Una peculiar competencia de cohetes lanzados a base de agua a chorros se llevó a cabo en la escuela de nivel bachillerato 105 de Altamira, participando cebetis de la zona conurbada Tampico Maero y el municipio de Anfitrión. Esto celebrase la primera feria regional de física, en la que se congregaron jóvenes talentosos de las diferentes escuelas educativas como el 109, 164, 103, 78 y 105, exponiendo sus trabajos como parte del desarrollo académico. Donde somos anfitriones de la primera feria regional de física, pero también de proyectos multidisciplinarios. Son palabras o términos muy elegantes, pero es la puesta en escena de los productos de la investigación que ustedes van a realizar. La actividad de lanzamiento de cohetes lo realiza, lo coordina la Agencia Espacial Mexicana, que es el equivalente a la NASA de los Estados Unidos, que está empezando a trabajar con los proyectos de investigación sobre el comportamiento del fenómeno físico para estudiar el alcance, es decir, la distancia horizontal, tomando en cuenta el ángulo de inclinación del proyectil. Y no sé si también la altura lo miden, pero nos interesa mucho el alcance. ¿Cuál es la energía que están utilizando como propulsión? En este caso el líquido, basado en el principio del teorema de la ley de Pascal, el principio de Bernoulli, y por ahí nos falta cuál más. Bueno, en la aplicación de las leyes físicas. Mencionan que se busca despertar y promover el interés científico entre los alumnos, quienes hacen gala de su talento, conocimiento y creatividad, para mostrar proyectos de innovación que en un futuro podrían contribuir en el bienestar del mundo. Roel Colunga, estudiante del sexto semestre de electrónica, junto con su equipo de trabajo, crearon una proyección oleográfica. Autoridades educativas reconocen que estas son las bases de futuras propuestas tecnológicas. Para NoticaPTV, Bernardo Gallardo.